Y a propósito de lluvias, el país estará bajo el efecto de la primera onda tropical del año este fin de semana. El Pacífico Sur, también el Pacífico Central, van a concentrar, según el Instituto Meteorológico, las condiciones más fuertes, sobre todo para el día domingo. La época lluviosa se inaugura con su primera onda tropical este fin de semana. El Pacífico Central y Sur serán los más golpeados por estas condiciones. Las más fuertes se concentrarán el domingo. Estamos esperando que la misma, el día de hoy viernes, esté saliendo de Colombia y que esté llegando a nuestro país el fin de semana. Particularmente el domingo sería el día que tiene hasta el momento, según la modelación numérica, el mayor potencial de aumentar las precipitaciones en el país. Especialmente hacia el Pacífico Sur, Pacífico Central y eventualmente también podríamos ver reflejada esa inestabilidad con algunos aguaceros acá en el Valle Central. ¿Qué se puede esperar en cuanto a la intensidad? Sí, posiblemente se estén dando desde principio de la tarde en el Pacífico Sur. Incluso terminando la mañana es posible que ya haya algún tipo de precipitación en el sur del país. En el caso del Pacífico Central y el Valle Central, éstas se estarían desarrollando ya de entrada a la tarde, empezando la noche del domingo. Eso es importante mencionarlo. En cuanto a la intensidad, sí pueden ser fuertes, pueden ser prolongadas y también es altamente posible que tengan tormenta eléctrica asociada. Se esperan acumulados de agua de hasta 80 litros por metro cuadrado producto de estas precipitaciones.